El servicio de patriaje de la división de propiedades de la FSC intercepta a dos sujetos el día viernes por la avenida de Buenos Aires estos con actitud sospechosa queriendo vender una tablet de dudosa procedencia por tal motivo se los arresta a ambos quienes en continuación de la investigación indican que dejaron más equipos celulares en un servicio técnico en el barrio chino celulares para que se proceda al frasheo de los videos para que estos sean cambiados de email por tal motivo se intercepta también el servicio técnico logrando la recuperación de 10 equipos de celular de dudosa procedencia son tres personas, serían los dos sujetos que estarían intentando la comunicación de estos equipos y uno el encargado del servicio técnico quien ya habría procedido al frasheo de un equipo celular ambas personas tienen antecedentes, las personas que estarían tratando de comunicación de estos equipos por antecedentes de zobos o agravado y el del servicio técnico no tendría antecedentes pero lógicamente se hace la captura por el delito de aceptación que no había tratado de comunicación de los equipos de los equipos de las personas que estarían tratando de salud